Buenas, bienvenidos. Se encuentran en Canal San Roque Televisión en el momento del avance informativo. Comenzamos esta semana. Rizbois aplaude la propuesta valiente de acuerdo del ministro Álvarez y su solicitud de apoyo al resto de grupos políticos de la Cámara. El Servicio Municipal de WhatsApp resolvió un millar de incidencias en 2023. Valdivia realiza una valoración positiva de la presencia en Fitur. Numerosas reuniones en Fitur con operadores turísticos. Valoración positiva de la segunda edición de la Ciudad de la Magia. Carlos Pacheco muy presente en el mundo cultural. Visita a las obras de mejora de la Plaza Concha. Cambio de fecha del espectáculo de Maru Candel, Stand Up. Convocado el concurso del cartel anunciador del Día de la Mujer. Conferencia sobre seguridad de las nuevas tecnologías en menores. Club Deportivo San Roque da buena imagen ante el líder Jerez Industrial. Club Deportivo Guadiaro se impone al Racing portuense y se asienta en la cuarta plaza. Club Deportivo San Bernardo empata sin goles con el líder Cádiz Club de Fútbol C. Agrupación Deportiva Taraguilla vence al San José Atlético y se acerca al liderato. Ahí quedan los apuntes informativos en este lunes 29 de enero. Pueden todo ello ampliarlo en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!